Las flores no saben ser flores Hasta llegar la primavera Quiero que me digas tu nombre Para ponerlo en un poema Para plantarlo por la tierra Para sembrarlo y que florezca Dime tu nombre Que es primavera Las calles no saben ser calles Si no conducen a tu puerta Poniendo amor en los detalles Eres más buena que cualquiera Eres más linda y más risueña Vienes sembrando primavera Eres más noble Que una princesa ¡Gracias! ¡Gracias! El cielo no sabe ser cielo, no, 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 no Si no te tiene por estrella Poniéndonos al universo Y una canción a los que sueñan Canción del cielo, na, 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 na Mujer promesa Corazón tierno, para poeta Canción del cielo, na, 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 na Mujer promesa Corazón tierno, para poeta Canción del cielo, mujer promesa Corazón tierno, para poeta El cielo no sabe ser cielo, no, no No, no No, no, no Gracias por ver el video